Como te digo que no quiero hablar de amor Que soy contigo, tengo que pasar mejor Tranqui, déjalo así, quiero quedarme aquí Pégate, ven a mí, pégate, ven a mí Baila, baila, baila conmigo Baila, baila y yo te sigo Pégate, ven, suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo